Grupo de Oro Presenta Fuera de que hay alumnos que año con año salen y es un honor En este caso ver a periodistas, hechos y derechos Son cerca de 70 periodistas los que están estudiando En Uruapan, en Lázaro y hoy en Morelia Entonces hoy con esto, con el acto de hoy concluimos la entrega de carta pasante De nuestros alumnos de licenciatura en comunicación y periodismo El presidium se conformó por Francisco García Davich, director general de Cuadratín Alfredo Patiño, rector del instituto Carlos Monge, director de noticias de Canal 13 de Michoacán Pedro Andrade, director del periódico ABC Carlos Bucans, director general de TV Azteca Michoacán Arturo Herrera, gerente general de Cadena Raza Y José Martínez, representante del grupo Mármor También ejemplar lo que aquí está sucediendo Y bueno, pues con el gusto y el placer de estar aquí presente Y atestiguar lo que aquí sucedió el día de hoy A pesar de haber ejercido el periodismo 20 años De manera empírica, pues nos lleva a hacer las cosas mejor Nos implica hacerlo con mucha más responsabilidad Después de algunos años de trayectoria Mucha gente empírica en el medio Y qué bueno que se dan las oportunidades para terminar Porque vaya muchos, platicamos y decimos Bueno, la experiencia a lo mejor ya la tenemos con lo largo de los años Pero es muy importante un papel Y es lo que prácticamente buscamos aquí Con imágenes de Julio Galeotti Información de Atziri Macías Agencia Cuadratin